¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Le ha dado un brote, más o menos. ¿Dónde coño estarán los robots, tú? Bueno, o el rey cerdo, que no te había visto el puto rey cerdo, ¿sabes? El sub de un mes, ¿por cuánto se vende? Creo que está en los 13.000 euros, el sub de un mes. Creo recordar. Es una inversión, tío. Si os suscribís a mi canal es una inversión. Luego, pensad que con el tiempo seréis ultramillonarios. Ultramigamillonarios. Iréis ahí a Armancio Ortega y le diréis, ¿qué pasa, pringao? Y os dirá, oh señor benevolente, no sé qué, suscriptor de menos 13. Es usted. Sí, creo que los pavos se han comido toda mi cosecha, ¿eh? Me extraña que no haya salido nada ahí. Me extraña demasiado. A ver, tú. Cágame unas semillas, please. Nice. Caca. A ver, planta esta. Coge la otra. Plántala aquí. Dale otra. Vamos, dame una ni que sea, cabrón. Nice. Le cuesta, ¿eh? Me dijiste que podía darme hasta tres. A ver, cacas. Vamos a ver. Fertilizar. Wow. Fertilizar. 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 Ya, sí, quizás. Como el gnomo, por ejemplo. Como el gnomo. A ver, es por los 50 bits, Ediza. A lo del otro mundo, es que eso me parece muy endgame, si te digo la verdad. Y todavía estoy aprendiendo. No he hecho ni la mitad ni una cuarta parte de los objetos que hay. Me da un poco de apuro, si te digo la verdad. Tengo para plantar siete de estos, tú. A ver, no te alejes mucho. Que veo que cae la noche. A ver, vamos a cocinar. A ver, tengo la carne. Esta se ha... Hecho ya. Aquí tengo dos de pavo. Estos los... Ah, espérate. Con esto, ¿qué puedo hacer? Aparte de... Albóndigas. El estafado de pavo, que era... Dos de estos. Uno de carne cualquiera. Y una verdura. Sí, señor. El estafado de pavo. Pavo asado, perdón. Vale, a cocinar. Y pondremos a hacer aquí a secar uno de estos. Ah, que hay uno recosecando, perdón. Coge esto. Planta esto. O sea, planta. Tendría que hacer más, para secar más carne. ¿Cuánto costaba hacer el secador? Dos de carbón. ¿Tengo carbón? Sí. ¿Podría emprenderse? ¿En serio? Eso podría pasar. Voy a afeitarme. Cógete el pelo de la barba. ¡Madre mía! ¡Cuánta barba! ¡Nueve! Grungious Tooth. Grungious Tooth. Grungious. Grungious. Si es en inglés es Grungious Tooth. ¿No? Hacías por los 63 bits. 50 más 13. Muchas gracias, tío. ¿Se podría prender los cofres? ¿Me estás diciendo? ¿En serio? Se han prendido cosas, pero los cofres no me ha pasado nunca. He encendido las hogueras muchas veces, así que no sé. ¿Podría recoger el huevo del pájaro que mataron las arañas? ¿Puede darle carne a los cerdos si te acompañan? Eso lo sé. Lo sé. Guardame la barba. Lo sé. Tenía pelos de barba. He adelgazado un huevo. Sí, mira qué cara de niño. Tengo ahora, tú. Aparece que un niño. ¿Era todo aquí un náufrago super pro? Vuelve a ser un niño, 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 niño. A ver, ¿dónde tenía yo guardados los pelos de barba? Lana de bífalo, no. Ah, yo me había acabado. Ah, no, aquí. Tengo 12 pelos de... 15. Pelos de barba. Tengo. ¡Eh! Se me ha hecho ya el estofado. Cómetelo. Comer estofado. 94 de vida. Vale, a ver. ¿Esto cómo era? Carbón, vale. Vamos a hacer cuerda. Dame pastos. Vamos a hacer cuerda. Haremos... Refinar. Haremos seis, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Cinque. Seis. Y ramitas. Que debería tener también unas cuantas. O quizás no. ¿No tengo ramitas? ¿Qué coño dices? Ah. No tengo ramitas. Uf. Pues tengo que pillar muchas ramitas, ¿eh? ¿No quiero ir a pillar ramitas a mansalva? A ver. Dame... Haz esto. Comida. Secador de carne. Vamos a ponerlo aquí al lado. Y haremos otro. Y lo pondremos por... Ahí. Abrir cofre. Dame esto. Ponlo a secar. Y a secar. Vale. Perfecto. Han salido las frutas dragón. Madre mía. Tengo que hacer de todo en base. De todo. Pa' hacer. ¡Eh! Está... ¡Eh! Se acaba de comer el pájaro en mis moras. ¡Eh, hijo puta! ¿Lo habéis visto? El cacho desgraciado. Puto pájaro. Madre mía. Vale. Vamos a ver. A ver, no. Espérate. Primero voy a hacer lo de... Darle frutas dragón a este señor. Va, dame dos. Please. Cúratelo. Cúratelo. Una. Fuck. Dame dos. ¿Qué coño es esto? Cecina de... Ah, cecina de monstruo. Y solo me da una, hijo puta. Al menos es de dragón. Me está costando, ¿eh? Conseguir semillas en cantidad. Tres. Cuatro. Mola. Lícano oscuro. Muchísimas gracias, lícano. Por esa suscripción, tío. Puto amo, bienvenido. Gracias por el prime. Puto amo. De hecho, aquí no tenía otra semilla, ahora que lo pienso. Ah, no. Vale. Pétalos de flor. Voy a ponerme ya... A tratar de plantar esto. Tengo otro aquí abajo, ¿eh? Ahora que lo dejaré ahí. Ups. Sigue haciendo una pedazo plantación. De esto. Voy a tener que ir a coger más cacas. Eso sí. Les doy pétalos a los cerdos. Eh, ¿ahora se han gastado las cacas? Ah, no están aquí. Fertilizar. Y creo que fertilizaré esto mejor. Uno. Dos. Y tres. Vale. Vamos a ver. Vamos a pillar esto. Y esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cacas. Me harían falta ahora mismo. Estoy viendo bastante comida, ¿eh? Pasa que sin la nevera... Sin la nevera, caca. Setas, moras. Tengo un montonazo de moras ahora mismo. Vale, tela de araña. A ver, vamos a hacernos ya la... Esto lo guardaré aquí mismo. Tela de araña. Ramitas. Tengo aquí la lanza. Mazo, madera. A ver, el bastón es de los cojones. Y... Magia. Cetro de hielo. Ah, cetro de hielo. Eh, espera. Wow, no, 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 no. Ah, no, tengo que hacerlo de prestidigitador, ¿no? Claro, claro. Para eso quería yo los conejos. Cuatro conejos. A ver, dame los conejos. Uno, dos, tres, cuatro. El sombrero de copa que tengo aquí. ¿Qué más? Cuatro tablones. Ahí vamos a pillar un poco de madera. Plink. Clipperan. Si te suscribes te lo agradeceré un montón, tío. Y jugaremos los días si quieras en el día del sub a lo que juego en ese día. Pero en este juego sinceramente no lo veo jugar en el Don't Starve juntos porque... Eh, ¿cómo lo hago? ¡Hostia, no me jodas! No, tío, no, no. ¿Qué dices? Mira, mira, mira. Planto, planto. Mira. Mira, 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 mira. Ah, ¿no son semillas suyas? Tío, he plantado, he plantado. Lo acabas de... He plantado en tu cara. Hostias, tú. ¡Miserie! Eh, muchas gracias, tío. ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Lo llevo a las plantas flor. Estas. Hostias. No me jodas. Mira, 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 mira. Mira. Tío, que plantado en tu cara. Es que creo que no es suya, ¿no? Mira, tío. ¿No lo ves? ¿Me ataca? Creo que sí. ¿Me ataca? Nah, tío, ¿por qué? ¿Me está atacando? Me va a atacar, ¿verdad? Misery9638. Muchísimas gracias. Bienvenido, tío. ¿Me está atacando? No tengo claro. Sí, ¿no? Bájalo, mira, te traigo un amigo. ¿Queréis jugar? ¿Queréis jugar? Jugad. Jugad los dos. Jugad. Jugad con el árbol. Juega, juega, juega. Mira. Él va a atacar tu huevo. Va a atacar tu huevo. Se va a comer tu huevo. Míralo. Se va a comer tu huevo el árbol. El árbol se va a comer tu huevo. Tío, déjame en paz. Ataca al puto árbol. Que es mala gente. Ataca al árbol. ¡Wow! ¿Cómo lo hago esto, tíos? ¿Qué hago? Dos ramitas. Necesito dos ramitas urgentemente. Hacerme otra antorcha. ¿Qué coño hago? Creo que ya no me sigue. ¿Se están pegando? Igual se están pegando. ¿Qué puedo hacer contra el árbol? Con el cetro de hielo. Le reviento. Hay un porcentaje para que se calme. Ah, es un porcentaje. Sí, va a subir a las plantas. Pero creo que se ha calmado. Se morirá. Planta más árboles. Va por posibilidades. No cantidad. Vale, 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 vale. O sea, pues que potra con el primero, ¿no? Vale. He vuelto a perder 90 de vida por lo menos. La osea. Tengo alguna fruta de estas de... Tengo... No tengo ninguna fruta. Ah, sí, tengo una. A ver. Voy a hacer una tarta dragoniana. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Madre mía! Y esto ya ha salido. Dios, con caca sale a todo puto trapo, chaval. Al ponerle caca sale a todo puto trapo. Es una pasada. Vale, a ver. Vamos a guardar el resto de... Ah, no, que tengo los conejos aquí. A ver, vamos a hacer tablones de madera. No, necesito más madera. Creo que se está pegando con el pájaro el árbol. No sé. Tengo dudas. Subiré y alguno de los dos estará muerto. Seguramente el pájaro, ¿no? Ese árbol revienta mucho, tíos. Ese árbol revienta un montón. Dame la tarta dragoniana. 84 de vida. Buah, eso está tocheto, ¿eh? Voy a coger el casco, no obstante. Se hizo la luz. Tú eras un árbol. Este era un árbol... ¿Cómo puedo saber si es un árbol... Si es un árbol árbol o qué? ¿Cómo lo puedo saber? Lo puedo saber de alguna manera. Vale, genial. Ah, ¿lo va a pegar? Vale, me duele de puto amo. Lo va a matar easy, ¿eh? Lo va a matar. Lo va a matar muy easy. Lo mató. Lo que pasa es que ahora creo que somos amigos. ¿Me ataca a mí? No. Ahora estaba enfadado con el cerdo de mí. Se ha olvidado. Ah, mira, ¿y este se ha olvidado de mí? ¿Has matado al pájaro? Ahora somos amigos, tíos. Qué bien. Ha matado al pájaro, efectivamente. Vale, pues para mí el huevo. Ala. Ha matado al pájaro. Voy a atalar por aquí. ¿Y tú, qué hago? ¿Qué hago con esos árboles? ¿Qué hago con esos señores árbol? ¿Qué puedo hacer? No sé qué cojones hacer con esos árboles ahora, entonces. El sacrificio del pobre cerdo ha calmado. ¡Oh, te voy a coger la carne! Cierto, mierda, que se me olvida. A ver, coge madera, coge madera. De hecho, creo que tenía madera yo, tú. Pues casi que prefiero tenerlos vivos, creo. Aquí, aquí. Ah, aquí está la carne del otro. Vale, ¿y el cerdo dónde está? El que ha matado. Hoy he cogido ya la carne. De cerdo. ¿Dónde has matado...? ¿He cogido ya la carne de cerdo? Sí, sí, aquí la he cogido, sí. Vale. A ver, abre esto. Guarda los dos de carne. Pétalos. Tengo bastante comida ahora mismo, ¿eh? A ver, dale. Lo que pasa es que tener estos dos aquí al lado no sé yo si es muy buen plan. Está pisando mis cosechas. Imagino que no pasa nada, pero vaya. A ver, voy a coger la pala. O la lanza. No, la lanza no. Voy a coger el mazo. No, el mazo tampoco. ¿Me has cagado semillas? ¿Me has cagado alguna semilla? Una semilla de planta dragón. Vale. Planta dragón. Planta dragón. Genial. Pla... Planta. 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 Y planta. Así que ahora no tengo más cacas, ¿eh? Coge... Coge pinos y planta o mátalos. Cuatro golpes y para atrás. Pero como apenas empiezas dos y para atrás. Y con la vida que tengo, sobre todo. Y con la vida que tengo, tú... A ver, cecina de monstruo. Carbón, antorchas. Tengo el huevo este que lo guardaré aquí con los conejos. Tengo más moras. Tengo muchas moras ahora mismo. Tengo 26 moras, tú. Ah, tiene una semilla de dragón ya. Voy a cocinar otra de estas con palitos. Debería ir a pillar palitos. Tengo muy pocos palitos. A ver, voy a hacer ya las planchas. Ah, mira, va el cerdo a atacar al otro árbol, ¿eh? Se la juega, tú, el cerdo. Vale, magia. Bueno, con el cetro este... A ver, ¿me tengo que hacer el cetro de hielo? ¿Cuál queríamos hacer? El cetro de hielo, ¿verdad? Con la gema azul. Confirmadmelo. Voy a ir haciendo la estación esta de prestidigitador. Pero creo que sí, ¿no? Que era el cetro de hielo. Vale, otra de planchas. Necesito otro tronco. Ese cerdo ha muerto ya. Oh, mira, me ha dado esto. A ver si acumulo para hacerme la mochila. Hombre, con el cetro de hielo debo poder... Bueno, pero el cetro de hielo sirve para reventar el árbol este. ¿O solo le congela? A ver, ¿tengo cuántas planchas? Tres. Vamos a hacer el prestidigitador. What the fuck? Pues hala, ahí. Vale, y con la gema azul... Cogeré esto y guardaré la lanza que está mejor. Me haré el cetro azul. Cetro de hielo, perdón. Vale, ya tengo el cetro de hielo, chaval. ¡Mira esa mierda! Soy Harry Potter. ¿Escuchaste esto? Sí, vienen perros, lo sé. Sé que vienen perros. No te preocupes, que sé que vienen. Voy a ponerme la armadura, de hecho. Por si acaso me... Por si acaso. Cerdos, vienen perros. Preparaos para luchar. Preparaos para luchar, cerdos. A ver, o sea, perros. O sea, sí, cerdos, preparaos para que vienen perros. Si me ataca el... O sea, si me ataca. Si el cetro este de hielo congela solo, también hace daño. Al árbol. Es verdad, al árbol. ¿Dónde están? ¿Por qué no atacan? Ahí vienen. Cerdos, defendedme. A este paso, vas a tener que plantar cerdos, que te vas a quedar solo XD. Eso también es verdad. Coño, es verdad, tú. ¡Hostia! Aquí vienen cuatro, tú. ¿Qué cojones? ¡Árbol, árbol! ¡Ayúdame, insensato! ¡Árbol! ¡Pero atácalos, cabrón! Va como pasadillos, ¿no? Y tal. Necesito... ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, qué potra, tú! ¿Pero cómo se ha quemado eso? Dios, ¿se han muerto los cerdos? ¿Se han muerto todos los cerdos? ¿Qué coño dices? ¡Wow! No tengo la mochila, además, ¿eh? ¡Pierde un huevo de durabilidad, esto! ¡Pierde un huevo de durabilidad! ¡Esto está cagando a mi...! ¡Wow! ¡Qué coño dices! ¡Que se va a hacer de noche! ¡No tengo aquí la mochila! ¡No tengo antorchas! ¡Hostias, tú! ¡No me lo creo! ¡Se va a comer! ¡Que se va a comer! ¡No, mierda! ¿Qué hacéis? ¿A qué atacáis? ¡Estoy jodido! ¡Se va a hacer de noche! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Estoy jodidísimo, eh! ¡Pero ponte...! ¡No, no, no! ¡Tío, voy a morir! Bueno, la armadura, por suerte... Vale, vale. Tengo antorchas, tengo antorchas, tengo antorchas. ¡Seguidme, putos cerdos! O sea, perros. ¡Me voy pa' cagabrones! ¡Se gasta a saco, tú! ¡La mierda esta! ¡El cetro de hielo! Suerte que me he puesto la armadura. Venid pa' aquí, cabrones. Venid pa' acá. Lo que pasa es que no veo nada, eh. Como me dé esto ahora sin la mochila... ¡A los neus no! A esta, a esta mierda. A esta mierda, a esta mierda. ¡Plantas! Podéis comeros estos perros... ¡Eh! ¡What! Un río. ¡Dios! ¡Guau, chaval! ¡Cómo se ha liado todo en un puto segundo! Exagerado todo lo que se ha liado en un puto segundo. Me he quedado sin cerdos cerca. Eso pa' empezar. Eso pa' empezar. Me he quedado sin cerdos cerca. Eso es lo primero. Se me han cargado los... Se me han incendiado los palos. Que al menos solo han sido los palos. He gastado el cetro hasta un 70%. ¡Se he gastado una puta locura! Un 5% o así con cada golpe. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, voy a comerme una tarta dragoniana de estas. Suerte que me había puesto la armadura de madera, tú. Suerte que me había puesto la armadura de madera. ¡Qué puta pasada! A ver, pastos. Dientes. Ceniza, ¿dónde la tengo? Aquí, ceniza. Vamos a recoger esto. ¿Esos se incendian los cabrones? Sí, pues. Con la falta que tengo de palitos, ¿eh? ¿Es esto las risas? Con lo jodido que voy de palitos, esto es... ¿Eh? ¡Puta madres! Vamos a colgar esto. ¡Madre mía! A ver, creo que ha habido... Sí, ha habido un sub cuando estaban con lo de los perros. Eh, Valderogue. Valderogue. Muchísimas gracias, Valderogue, por ese prime. Bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y Silva, 4 milímetros. Muchísimas gracias por el resup del cuarto mes, tío. Puto amo. Ese buen prime por cuarto mes. ¡Dios, Dios! O sea, ha ido de esto, ¿eh? De esto ha ido. A ver, viendo mi vida al final diréis... No, no ha ido tan mal ya, es verdad. Pero hemos perdido los cerdos. He perdido todos los palitos que tenía por aquí. Tengo que ir abajo con la pala, sacar unos cuantos palos y traerlos papi para arriba, ¿eh? ¡Madre mía, tíos! ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Ah, boluda! Muchas gracias, a boluda. Por ese prime, bienvenido o bienvenida. Muchísimas gracias. También os lo mismo digo. Putísimos amos. Mantenéis mi ilusión en arriba. Vamos a darle a este las frutas de dragón. Solo una. Que me dé una semilla nos da. Una genial. Me ha dado una, vale. A ver, plantamos esto aquí. Coge esta semilla. ¡Ah, solo tengo una! ¡Ah, solo tengo una, tú! El puto árbol no ha ayudado a una mierda, ¿eh? Bueno, solo me da una semilla. ¡Ay, Dios mío! Vamos a guardar esto. Más semillas. Tengo dos de carne de esta. De hecho, los cerdos al morir no deberían haberme dado... ¿No debería haber por aquí carne de cerdo? Mira, uno de carne de cerdo. No, ah, no. Carne de monstruo. Igual con cecina me dan... Han muerto todos los cerdos de la zona, tíos. Todos los cerdos de la zona. Lo digo para hacerme un estofado de carne. Pasa que asumo que necesito... Carne normal. ¿Dónde está...? Aquí. Guisado de carne. Ahí voy a poner un palito. No. Esto me da brochetas. Tengo que poner uno de carne. Ah, sí. Guisado de carne. Vale, genial. Pues mira, esto lo guardaremos. Y esto lo guardaremos. Podemos hacer un guisado de carne. Aquí tenemos conejos. Vamos a guardar los dientes. ¡Buf! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Es como se ha torcido todo en putos segundos. ¡Qué pasada! A ver, piña. Vamos a plantar por aquí unas piñas. ¡Dios santo! Voy a plantar un árbol en la cara. A ver si se calma o algo. Pero de todos modos... Igual prefiero tenerle despierto para saber dónde está, ¿eh? Porque si está el tío aquí... No puedo talar cerca suyo. Me va a ver, me va a ver. ¿Viene a atacarme? Sí. Vale. No tengo mi lanza. Voy a coger mi lanza. Me habría hecho cuatro golpes y alejarme. No me reventará, ¿no? Buah, que súper rápido el cabrón. Que no puedo, tú. Voy a ponerme la armadura un segundo y lo intento, pero... He vuelto a perder mucha vida por la tontería, ¿eh? Hola. Vale, sí que le doy, sí. Tengo que provocar que apegue. Entonces le doy. Sí, así está bien, mira. Ah, lo tengo. Ah, vale, bien, bien. Ataca, ataca. ¡Prigao! Oh, guay, le he dado dos golpes. Ah, podría darle cuatro, es verdad. ¡Ataca! No, tres. Buah, es súper duro, ¿eh? Bendita armadura, tú. Ah, con el hacha. No jodas. ¿Really? Puto amo tú, el que pierde. Muchas gracias, tío, por esos bits. ¿Por qué no...? ¿Por qué no? ¿Por qué no muere? Debería haber muerto ya. Ah, que se me ha roto el hacha, tú. Genial. A ver, ¿por qué no está muriendo? Con la lanza, es con la lanza, ¿verdad? Pues no muere. ¡Hombre, al fin! Eh, me ha dado troncos chetos. ¿Qué coño es esto? ¿Tronco viviente? ¿Tronco viviente? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué me ha aportado un tronco viviente? ¿Tronco viviente? Aquí tengo otro, chaval. Para divertirme por la mañana. Tronco viviente. Y carne de monstruo, claro. Sí, supongo que a las malas es un monstruo. Los cerdos hacen respawn, creo. ¿Me ha quitado cordura? Ah, sí, es verdad. Me ha quitado cordura. No, este no lo tales. Bueno, pues nada. Se usa para magia. Tiene dos mil de vida. Pues vaya tela, tú. ¿No hay lanza de oro? Me iría bastante bien una lanza de oro, eh. Os lo digo. ¿Qué árboles hay plantado, tú? Vale, esto está saliendo. Perfecto. ¿Qué tal si te piras de mi zona? Me pone un poco nervioso que estés aquí. Por la mañana te mato, que lo sepas. Por la mañana pasarás a mejor vida. A ver. Ah, esto es una fruta normal. ¿Me puedes dar por fin tres semillas de una o algo? ¿O qué? Una. Una. Venga, otra. Dame dos de dragón, please. Joder. Ah, sí, nice. Bien, 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 bien. Perfecto. Tengo ya dos frutas dragón. ¡Eh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La planta, ¿qué planta? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? La planta, mátala. ¿Qué planta? Spam para que mate y agarre la planta. Cuatro meses y vamos por masos. Un crack, un saludo para Franco menor que 10, el Gutu 10. Muchas gracias, Gutu 10, por ese resab. Tío, pero me ha salido que te habías suscrito antes de empezar el directo. Me había puesto suscripción normal, Gutu. Qué raro tú. Gracias por el resab en cualquier caso. ¿Qué coño es esa canción? La de los ojos. Corre el fantasma de la cordura. Corre o pum. La planta que estaba rodeada de ojos. Si consigues una mandrágora, podrás hacer una flauta de pan. Que te ayuda a dormir a casi cualquier bestia. Las manos pisalas o te apagarán el fuego. Vale. Gracias Editha por los 50 bits y el consejo. ¿Dónde está la mierda esta? ¡Hostia, que me agarra a mí, tú! ¿Qué? ¿Cómo la piso? ¿Cómo la piso? ¡Tú me voy a tomar por culo! ¡No, no, no, no! ¿Cómo la piso? ¿What? ¿Cómo la piso? No lo entiendo. ¿Cómo la piso? Prendele fuego al árbol. No, 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 no. Casi lo hago sin querer, tú. Creo que se ha ido. ¿Cómo piso? Le estaba dando espacio. He clicado. Y él le daba la F. Pero se me bugueó. ¿En serio? Pues qué bien. Se bugueó. Pues ala. Ya tíos, hasta esto bugueado. Impresionante. Semillas. Mira cómo se despierta. Vale. Sigo sin ir a buscar. Tengo que ir a buscar. Tengo que ir a buscar. Voy a coger vida. Lo que pasa es que no tengo putos palos. Tengo siete de putrefacción. Qué bien. Ah, son los pétalos de flores, ¿no? Esto me da albóndigas. Yo quiero pillar... Si no, tengo palitos para gastar. Tengo que ir abajo a pillar... Voy a hacer una albóndiga normal. Tengo que ir abajo a hacer... Voy a hacer una albóndiga, ¿vale? Y haré incluso dos. Bueno, me voy a hacerme un estofado de carne, sí. Pero uno de estos... Uno, dos y tres. Vamos a hacer el estofado de carne. Me lo llevaré para abajo. Cuando estemos bajos de comida, casi a cero, me lo tomaré. Vale. Mira, voy a plantarle esto en la cara. A ver si se tranquiliza. El nota es este. ¿No? ¡Duérmete! Duérmete, niño. Duérmete ya. Le suda los huevos, puto árbol. Vale, tengo un estofado de carne. Me meto en la mochila. Tengo los troncos vivientes. Tengo mucha hambre, dice. En el invierno sí que pasaste hambre, cabrón. Ahora no tienes hambre todavía, ¿no? Flipes. Vale. Hacha de oro. El mazo. El mazo lo voy a guardar, eh. Tío, aparte que no veo una mierda. Tres troncos que voy a guardar aquí. No, no. Bueno. ¿Tengo aquí más madera? Ah, tengo aquí 20 de madera. Vale. Vámonos para abajo. Con un estofado de carne, tal, no sé qué. Vale. Que por cierto, si rompo las casas de cerdo, teóricamente me da material de cerdo, ¿no? ¿O no? No. Sí, no. No me daba. Creo que me daba. Que me haga mermelada en cantidad. No creo que se lleguen a poner malas, eh. Iban a ponerse malas, ¿en serio? Estar cerca del árbol me baja la cordura. Estoy, estoy, verdad. Estoy haciendo 33. Le se doy la polla a la planta. Pero sí, decís la planta de los ojos. Eso lo quiero mantener vivo. No quiero matarla. Yo quiero que esté viva y que se regenere. Va de cojones para llevar allí los perros. Vete de mi semilla, cabrón. Estos juncos son los únicos que voy pillando, tú. Vale, a ver. ¿Qué quería buscar aquí? Palitos. Tengo pala de oro. Perfecto. Necesito pillar mucho palito, eh. Vamos a ir por aquí a pillar palitos. Sí, es verdad. Necesito las tumbas. Hay que cavar también las tumbas. Lo que pasa es que con la cordura que tengo ahora no sé yo si es muy buen plan. La verdad. Tenemos una tumba. Hombre, si sacase unos engranajes de una tumba sería la hostia, la verdad. Sería la hostia. Tengo que hacer toda la replantación de palitos. Pues suerte que no ha seguido el incendio por la base. Estábamos jodidos, si no, madre mía. Estábamos jodidos, pero bien jodidos. Vale. A ver, ¿tenemos más por aquí? No, ahí tenemos dos. Duraste más de lo... ¿He durado más de lo que pensabas? Día 47. Es que el tema estaba en el invierno. Yo pensaba que iba a morir en el invierno, te digo la verdad. Eh, hay un cascarón de huevo. Y el invierno superado... El verano lo superaremos. Pasa que sin la nevera no sé si voy a superar el invierno. O sea, superé el invierno con una potra inmensa por la... Por de dónde salía comida y esas cosas, pero... Fue justísimo, la verdad. Ahí abajo sí que tengo unos cuantos. Hay un montón de putrefacción por aquí. ¿Tengo tres antorchas? Sí, me llega para la noche. Perfecto. Las trampas de conejo... No sé si pillarlos o de momento... Es que así ahí no se pone malo, ¿sabes? Tengo muchos palitos. ¿Dónde vas? No me das fácil a tocarme los cojones, tú. ¡Ah, es el que mata a los conejos! ¡Joder, qué agresivo el pavo! Os lo digo. Este tío me cae de puta madre. Me da comida... Me da... Es que me da de todo. Hasta las morsas me ayuda a matar, ¿sabes? Ahora viene a por mí, creo. ¡Lárgate! Vuelve para el nido que se te lo comen. Ok. En la trampa se muere y luego se pone mal a la carne. ¿En serio? ¿Equí el conejo? Tenía ahí conejos desde hacía ni sé el tiempo, ¿eh? Y de momento no se había puesto nada malo. Casco de minero, es verdad. El casco de minero no sé cómo se hace. A mí me va a comerme el estofado de carne. Da poca vida, ¿eh? En comparación a lo que da, por ejemplo, el... La tarta de dragón. Bastante poca vida. Vale, tengo para plantar 18 y ya. Voy a pillar más. Putos perros, chaval. Además al morir incendian los desgraciados. ¡Qué pasada! ¿Cómo se chetan, no? Los putos perros y esas cosas. Tengo justo 5 huecos para pillar los conejos. Voy a pillar 30 de estos, que veo que aquí hay bastante. Los llevaré para base. Los pondré separados por si se tendrían... Haré 10, 10 y 10. 10, 10 y 10 haré. ¿Cuánto llevo de que de directo llevo una hora y media? Nada, como quien dice. Acabamos de empezar. Y dos, cuatro más. Tres más, perdón. Y creo que aquí los tenemos. Sí, mira. Uno, dos y tres. Cogeré las antorchas y iré las trampas. Cogeré los conejos y nos vamos para arriba. Y 10 tengo. 10, 20, 30. Vale. Vamos a pillar un conejo. Colocar trampa. Vamos a pillar otro conejo. Colocar trampa. Debería traerme la otra trampa para este lado. Sería bastante más cómodo. Colocar trampa. Vamos a pillar esta. ¿Eso debe conducir al reino de los hombres conejo? Ah, la madriguera. Vale. Y ahora vamos a pillar la otra. Y vendré para este lado a ver si veo una madriguera por aquí. Vale. Coge esto. Colócalo. Ah, no, 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 no. Cógela. Vamos a ir donde la otra. Y tiraremos para arriba para hacer la ruta más fácil. La ruta madrigueril. A ver, Jaimito. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Ni trato de meterlo. Hostia, ese es bueno, tú. Ni trato de meterlo. No ha estado mal eso. No ha estado mal. No ha estado mal. Raygon. Muchas gracias por ese resabio del cuarto mes. Puto amo. Muchas, muchas gracias. Jaimito, tú. Echese de Jaimito. Es verdad. Wow, 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 wow. ¿Por qué se me ha consumido la antorcha tan rápido? ¿Cojones? Se me ha consumido la antorcha a todo puto trapo. A ver, ¿dónde tengo la...? ¿Dónde...? ¿Por qué hay más...? ¿Aquí no hay más madrigueras? Ah, mira, sí. Vale. Vamos a subir para arriba. Vale, ahora sí que tenemos que irnos, tíos, a buscar putos engranajes, a cavar tumbas y que sea. Porque es que esto no puede ser. Voy a subir, voy a guardar esto y voy a bajar a pillar engranajes porque es que... Ha pasado ya la mitad del verano, ¿eh? Ha pasado ya la mitad del verano. Ah, es verdad. Si mato la planta no puedo ponerla donde quiero. Eso también es verdad. ¿Y si vas a descubrir nuevo mapa? Sí, quizás debería. Pasa que... ¿Dónde voy? Aquí esto es una isla. Tendría que ir por aquí. Seguir haciendo descubrimiento por aquí, probablemente. Toda esta parte, sí. Aquí también tengo... Solo he descubierto una costa. Podría hacer este lado a ver cómo es esta isla. Hombre, esto de aquí. Y esto de aquí podría hacerse. Pasa que igual primero cabo tumba, ¿no? Cabo tumbas primero. Para ver si me salen engranajes. Ah, mira, aquí hay otra planta. Interesante. Voy a ponerme el sombrero. Voy a ponerme la boina. Eso haré, ponerme la boina. De morsa. Para ir pillando un poco de cordura. La buena boina. En el desierto hay rodadoras que también dan engranaje. Eso me han dicho antes, pero no he visto ni una. No he visto ni una rodadora de esas. Eh, más carne de cerdo, tú. Buah, algo se ha cargado otro cerdo aquí. A ver, se lo digo en el mazo a esto. ¿Qué cojones? ¿Dónde está el mazo? He guardado el mazo en base. Se lo digo en el mazo a la casa del cerdo. ¿Qué me da? Ah, los pastos rodantes son del DLC. Pues nada. Mira el cerdo este, tú. O sea, el cerdo, el árbol. Esto está... Hostia, sí que está jodido esto, eh. Sí, sí, sí. Sí que está jodido, sí. Vamos a hacer unas albóndigas. Vale. Y tres. Tengo cero semillas, ¿verdad? Verdad. Tengo tres. Tengo dos plantas de... Tengo ya dos aquí, eh. Necesito la nevera, eh. Necesito la puta nevera a sap. Una me ha dado. Nia, once. Muchísimas gracias, Nia, por esa suscripción. Bienvenido o bienvenida. Es una nombre de chica, diré la verdad. Así que muchas gracias y bienvenida. Nia, ¿no? Sí, sí que parece. Muchas gracias, Nia. Coge esto. Vamos a hacer otras albóndigas. Vamos a guardar esto aquí. Y esto aquí. Cocinar. Vale. Vamos a guardar conejos. Me sobran hasta conejos, tú. No sé ni dónde meter los conejos. Madre mía. Jaime Lazo, 007. Muchísimas gracias, Jaime. Por ese sub, tío. Bienvenido. Puto amo, muchas gracias. La carne del cinturón. ¿Tengo más carne? Es verdad, tú. Voy a poderla secar, esta carne. Esto lo plantaremos por aquí. Necesito muchas cacas también, ¿eh? Vamos a guardar semillas. Vamos a cosechar olla de barro. Madre mía. Me encanta tu variedad de juegos. Recuerda el Getty Nago Berit en directo, XD, D, 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 D. Eres un crack. ¿Cómo lo ha dicho? Getty Nago Beretta. ¿Cómo lo ha dicho? Muchas gracias, Boris. GP 87. Por ese resup, tío. Tercer mes. Y con un poco común desbloqueado, ¿veis? Y Boris, por ser un sub durante tres meses, se ha convertido en un hombre en sueño rico. Y si se mantiene, será millonario. Vale, a ver. Guarda aquí las semillas. Vamos a guardar aquí. Voy a comerme ya una de las albóndigas. Se come solo una, ¿no? Sí. Se ponen malastos rápido esto, ¿eh? Madre mía, tú. Madre mía. No sé yo si está esto muy separado. Joder. Tengo demasiada comida que se va a poner mala. Lo sé. Lo veo venir. Vale. Vale. Ok. Plantar. Vale, arbolito plantado. Coge esto. Guárdalo aquí. Con más de monstruos. Oye, tengo más juncos, tío. Aquí, juncos. Tengo 30 palitos. No está nada mal. Hemos recuperado unos cuantos palitos. Tengo la piedra aquí, es verdad. Otras albóndigas. Vale. Estamos bien. A ver, voy a recoger mis moras. Voy a hacer aquí... Voy a hacer... Sí, vamos a hacer mermelada porque esto se va a poner malo. O hago otra albóndiga. Yo creo que me puede durar, ¿eh? Vale, voy a tener que hacer mermelada seguro. O sea, tener que hacer, voy a tener que hacer. Eso seguro. La máquina de hielo no... La máquina de hielo es... Es el DLC, me dijeron. La nevera sí que la necesito. La nevera sin lugar a dudas. ¿Pero cómo coño está ya esto a la mitad de malo? Ah, porque estaba mala la verdura. Ah, mijo, puede ser. Me está mirando mientras hago cosas. Tengo un árbol boyer. Aquí en base, ¿sabes? Tengo un árbol boyer. Vale, guarda la mer... ¿Cuánto me da esto de comida? A todo esto. Es que estoy, estoy llenísimo, tú. Dos de mermelada. Voy a hacer... Además tengo las setas también. ¡Tíos! Tengo mucha comida y estos putos engranajes. ¿Dónde tenemos tumbas? Esta la he mirado ya. Aquí tenemos dos... No, tenemos una. Esa la he mirado ya también. Tenemos que ir a mirar esta y esta. No, he mirado esta. No, miramos estas dos. Aquí tengo unas cuantas. Pasa que están donde arañas. Vale. ¿El mapa es pausa? Sigo con la duda de si el mapa... Ese está súper malo. O sea, este se va a poner malo, ¿eh? Vamos a hacer... La cecina dura que te cagas. Voy a hacer albóndigas y si me tengo que al final comerlas, aunque no tenga hambre, solo para recuperar vida, pues lo hago. Ah, es verdad, la boina, tú. Bien visto. El casco está al 21%, yo no digo nada. Vale, tengo dos albóndigas y creo que haremos... Mermelada. Mermelada full. Haremos. Toma más las tres frutas de dragón. Necesito la puta nevera. ¿La nevera a todo esto? Es uno de engranajes y dos. Es que es esto fácil con un engranaje. A ver, guarda la mermelada. Hace otro. Entonces no debería de... Al otro albóndiga, creo. El mapa sí es pausa, vale. Ah, cocinando las vallas durarán más, es verdad. Pero si las cocino, luego me sirven para... Ganar un poco de durabilidad, es verdad. Sí, señor. Claro, no había pensado. Tengo tres de mermelada y dos albóndigas. No, cuatro de mermelada tengo. Dos de tal. Tengo las setas, que también habrá que cocinarlas en breve. Vamos a ver aquí un poco más de madera. Guarda esto y ya. Vale. Dos albóndigas. La pala de oro aquí. Tengo una antorcha. Voy a hacerme... Llevaré encima de antorchas. Solo tengo eso de pastos. Tengo que pillar pastos. Hay que pillar. Me traeré más para base también. Una. Y dos. Guarda eso. Venga, para que se haga de día. Vamos a cavar, tíos. Aquí tengo carne para poner a secar. No. Vale, vamos a cavar las cosas esas. Las tumbas esas. A ver que sacamos en claro. Esta la he mirado ya. Tenemos que ir. Esta ya la he me hecho también. Vamos a estas dos. Y luego veremos a estas. Ahí hay unas cuantas, eh. Voy a hacer las tumbas. Si no salen engranajes, tendremos que irnos. Sí, sí. Si no salen con estas tumbas, habrá que irse. Te imagino que es poco probable que salgan con tumbas. Pero vaya. Vale, aquí izquierda. Si no me vas a contestar menos 13 ni ver mis mensajes, mejor digo pene. Pues mira, justo ahora te leo.